Queridos profesores, en el segundo día de hoy nosotros vamos a resaltar los aprendizajes aprendidos a lo largo del año. Bien, en el área de comunicación junto con el profesor Víctor y Andróf hemos programado lo que es una hoja vivencial. ¿Qué es una hoja vivencial? Es una hoja de vida, pero de... bueno, algunos lo llaman anuario, pero no es la palabra adecuada porque anuario es el de un año. Entonces, la hoja de vida vivencial resalta todo lo que uno ha sido viviendo a lo largo de su vida, ¿no? Valga la realidad. Entonces, nosotros como producto ya tenemos hechos nuestras hojas vivenciales, pero ustedes se preguntarán, ¿cómo es que hemos elaborado esto? ¿Qué fin tiene? Porque algo no se hace por loco, ¿no? Tenemos que hacerlo como un fin y es lo que nosotros queremos resaltar el día de hoy. Bueno, hemos elaborado una hoja de vida, hemos aprendido a elaborar una hoja de vida oficial, pero ¿cómo lo hemos hecho? Hemos hablado en aula, hemos dialogado sobre las diversas anécdotas, experiencias, cosas que nos han ido pasando a lo largo del tiempo. Si bien es cierto, estamos en quinto año de secundaria y muchos de nuestros recuerdos se juntan, ¿no? Muchas emociones, nostalgias, alegrías. Entonces, en el aula de clases, en la aula de comunicación, hemos ido rescatando esos recuerdos. Que los recuerdos no sean vanos, que no sean cosas vanas, por decirlo así, sino rescatarlos. Entonces, hemos hablado, hemos recubrido a textos para nosotros hacer algo bien, algo bien conciso, no poner cosas que no deberían ser adecuadas en una hoja vivencial. Luego hemos utilizado las competencias del área de comunicación, que es hablar oralmente, recubrir a los textos, buscar fuentes que avalen lo que nosotros vamos a hacer. ¿Por qué? Porque ya hay muchas personas que hacen este tipo de hojas vivenciales. Entonces, tenemos un formato para poder nosotros hacer lo mismo o innovar. Porque es lo que tienen los jóvenes, los adolescentes, ¿no? Innovar ahora, no copiar algo, sino poder innovar, pero que no altere lo que ya se está conociendo. En este caso, la hoja vivencial. Si ustedes pueden apreciar, este es una hoja vivencial en el cual mi compañera comenzó a relatar toda su historia. Bueno, no toda, porque aún falta. Entonces, lo poco que pudo hacer fue este tipo de anécdotas, las cuales rescató un poco más, ¿no? Porque así como ustedes pueden apreciar aquí, hay muchos de nuestros compañeros que han empezado desde sus meses de nacido. Entonces, comienzan a narrar, a narrar, a narrar. Algo que quiero resaltar es que los adolescentes a lo largo del tiempo han ido perdiendo la costumbre, han ido perdiendo el hecho de poder recordar o en una charla, en una conversación, no hay tema de conversación. ¿Por qué? Porque están en puertos de celular y ellos no tienen de qué hablar. Y a veces se olvidan, oye, ¿qué me pasó hace tiempo? Y se olvidan. ¿Por qué pasa eso? Porque muchas personas no leen. ¿Y por qué? Porque se aburren, porque la tecnología avanza de una manera muy rápida. Entonces, lo único, si ven un texto así, lo único que hacen es aburrir. O hasta nuestros propios compañeros, ¿no? El profesor les ama su anuario, ¿y qué hacen? Pero el profesor no puede hacer internet. ¿Por qué? Porque están muy pendientes del internet. Y no, y de manera independiente no pueden hacer algo. Siempre dependen del internet. Entonces, pero hay muchos alumnos que sí, que sí leen y quieren rescatar esto, ¿no? Como aquí mi compañera lo ha hecho. Para eso también han tenido que recurrir a algunos textos o algunos diccionarios. ¿Por qué? Porque hay palabras en las cuales nosotros siempre ponemos en los textos, pero no sabemos el significado. A veces por la moda te dejas llevar, te dejas guiar por lo que dicen los demás y sin embargo a veces la palabra que tú dices quizás está fuera de sí, no es, está fuera del contexto. Entonces tenemos que nosotros analizar la palabra, escribir correctamente y no olvidar las tildes. ¿Por qué? Porque, o cómo escribir la ortografía en sí. Porque muchos adolescentes ahora lo olvidan. Hay profesores que escriben de una manera no apropiada. Entonces creo que eso debería resaltar, ¿no? Aprender a poder nosotros como jóvenes, poder quedarnos con eso, que los profesores enseñan. Y no solo hacerlo aquí en el aula, sino porque yo soy una alumna de quinto grado de secundario, posteriormente miré a la universidad. Y tengo que saber, tengo que plantearme. ¿Para qué me va a servir este tipo de ojos credenciales? Porque siempre en un estudio superior o en cualquier estudio superior me piden este tipo de formatos, este tipo de trabajos. Entonces hay que recalcar que el aprendizaje enseñado, el aprendizaje rescatado de los profesores, también tenemos que aplicarlo ya en nuestra vida cotidiana o en lo que nosotros destinemos que es nuestra vida universitaria.